Bueno, pues aquí las tortas ahogadas del Hotel Azul se acabaron rápido, han de haber estado muy sabrosas, ¿no? Riquísimas las tortas ahogadas del Azul Estapa y Azul Estapa Gran. Son estilo de Guadalacara con carne de cerdo y frijoles, con una salsa dulce y su salsa típica que es muy picante de árbol. Y aquí vemos la cocina del Hotel Thompson. ¿Vemos las quesadirras? Este, caldo de res, bueno, el fondo de res con una quesadillita con queso, la misma birria, compañero de cebolla, cilantro, chilito, bastante bueno. ¿Qué tal amigos? Miren los diversos hoteles de Ixtapa se unieron y realizaron los diversos platillos para apoyar a la Cruz Roja en esta cena. Y ya, pues, para que pueda seguir funcionando. Un taco de cochinita del Hotel Holiday Inn Ixtapa. Paca, flan de papa. Ah, ok. ¿Y de qué hotel? El Hotel Tesoro. Alicia Pérez Villegas, a sus órdenes. Cocinera tradicional. Cocinera tradicional. ¿Qué trajo para apoyar aquí a la Cruz Roja? Traje relleno de puerco, mole, aporgadillo, carnita de puerco, chilitos rellenos, aporgadillo que no debe de faltar, frijolitos, copoques, queso y calabajitas a la mexicana. ¿Los postres de las telas brisas? Dulce de leche, tres leches con fruto rojo, red velvet, cappuccino, chocolate y de coco. Todo un arte del Hotel Brisas. Muy bien, muchas gracias. Gelote y brochetas del Hotel Gama. Pero todo se acabó de haber estado de lo mejor, ¿no? Así es. Muy bien. El Hotel Sunscape Dorado. ¿Qué es lo que nos ofreció el hotel? Fue tartaleta de fruta, mousse de fresa, mousse de maracuyá, mil hojas y también pastel de chocolate. Muy bien. Pues todavía hay, pero parece que sí le entraron duro porque estaba muy sabroso. ¿Y estas son las tradicionales tiritas de Subotanero? Sí, tiritas de Subotanero. ¿No podían faltar? No podían faltar. ¿Qué pescado es? Sí, tengo un filete de pescado dorado, chila habanero, chile cilantro, limón. ¿Del Hotel? Hotel Emporio. Aquí del restaurante El Faro ya se acabó todo, ha de haber estado muy bueno. Yo creo que... Todo sabroso, la verdad. Que rápidamente se terminó. Sí, se terminó, todo estaba rico. ¿Qué es lo que trajeron? El filete de dorado con rechoto de champignones y espátago con una salsa cremosa de vino rango y verduras asadas. Bueno, y el Hotel Barceló, ¿qué nos trajo, oiga? Ah, le trajimos un pollo al curry con baba ganoush. Es lo que ha sido preparado, amigo. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues la famosísima paella que... Pues todo el mundo le entró, ¿no? Es muy sabrosa. Es deliciosa. Está hecha con mariscos. Este, tiene pollo. De todo, un poco de mariscos. ¿Del hotel? Del hotel este Fontan. Fontan, Ixtapa. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Hola, mucho gusto. Me llamo Marcos Andrés y vengo representando al Hotel Holiday Inn de Ixtapa, Iguatanejo. ¿Qué nos trajiste de esta ocasión? Les traje un platillo típico y sencillo de la Ribera Maya, que es la cochinita pibil, acompañado con un arroz blanco frito. ¿Y qué tal? ¿Mucha gente lo pidió? Claro que sí, miren. Usted puede ver, aquí se acabó todo. Perfecto, muchas gracias. La zona de Ixtapa, Iguatanejo, que conforman la asociación de hoteles. Estamos muy contentos. Estamos felices de... Hola, ¿qué tal? Soy el chef Felipe Meneses, de Grupo Angustina. Y bueno, estuvimos aquí también con la señora Alicia Pérez, que es cocina tradicional de la Costa Grande, Iguatanejo. ¿Qué trajeron de...? Híjole, trajo relleno, trajo cocoque, trajo queso fresco, trajo mole de frijoles, trajo un buen de cosas, están muy, muy ricas, que siempre lo tiene ahí en su restaurante. Sí, este puede convertirse, digamos, en una tradición. Este es un evento que año con año, obviamente, siempre participamos y ayudamos a la cultura, como todos lo debemos de hacer. Y claro, este es un evento que también gastronómicamente tiene un potencial enorme, donde no solamente hotelería, que siempre está también ellos de la mano con todos estos eventos, pueden sumar. También tenemos restaurantes, tenemos cocinas tradicionales, tenemos muchísimas otras partes que pueden sumar a esto y poder hacerse un poco más grande de lo que ya es. Gracias por ver el video. Nosotros ponemos, como hotel, ponemos el salón, el montaje, los meseros, el audio, el entretenimiento y todos los demás hoteles ponen los alimentos. Cada tiempo hay un stand de comida, la comida que se sube. Y esto, nosotros no cobramos nada y la Cruz Roca, el boleto íntegro del costo por persona, es la donación prácticamente de nosotros hacia la Cruz Roca. La Cruz Roca, el frente de la Cruz Roca, el entretenimiento y todos los demás hoteles ponen los háboles. ¡Si no sepan! ¡Si no sepan!